Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de promoción de la cuarta Feria de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcil 2021, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre en la localidad Valentina de Ruesga. La verdad es que el sitio, yo creo que si hay un sitio ideal para presentar una feria de ecoturismo, pues qué mejor que el Jardín Botánico en Madrid para hacerlo. Me gustaría agradecerles en primer lugar su presencia y en especial a la Diputación Provincial de Palencia, con la que venimos manteniendo una estrecha colaboración y a quien quiero felicitar y agradecer en la persona de su presidenta la apuesta decidida que está realizando por el sector del turismo de naturaleza. Igualmente, quiero destacar la presencia de la Diputación de Zamora, cuya provincia es el destino invitado de este año, querido Jesús, y por supuesto agradecer la presencia del Ayuntamiento de Cervera de Lisuerga, donde en su pedanía de Ruesga, en el entorno del Parque Natural Montaña Valentina, va a tener lugar por cuarto año consecutivo ya esta feria. Quiero saludar también especialmente y agradecer su presencia a la señora embajadora de Bolivia, de la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también, por supuesto, al responsable de la Embajada de Costa Rica, el señor ministro, que hoy nos acompañan en esta presentación. Fruto de la colaboración institucional, nació hace ya tres años esta feria de turismo de naturaleza, desde el convencimiento de que el ecoturismo y el uso responsable y sostenible de los recursos naturales de Castilla y León tienen que abanderar nuestra oferta de turismo rural y de naturaleza, algo que han hecho muy bien, ya que tenemos hoy aquí a un representante, por ejemplo, en Costa Rica, con esa marca ecoturística y de sostenibilidad que ha dado lugar a ese desarrollo turístico realmente muy, muy valorado. Esta feria representa perfectamente lo que es uno de nuestros grandes objetivos, convertir el intenso desarrollo turístico que está experimentando nuestra comunidad autónoma en un factor de reactivación económica de nuestros pueblos y de nuestros espacios naturales, en este caso, impulsando el aprovechamiento turístico de nuestros recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad y respeto a nuestro patrimonio natural. Un buen ejemplo del impulso de la actividad turística en beneficio de nuestros pueblos y nuestro medio rural es el buen resultado conseguido por esta feria el año pasado en su tercera edición. Todo ello a pesar de la situación de pandemia y de las grandísimas dificultades y restricciones impuestas por los protocolos anti-COVID-19. En 2020 se acercaron a Ruesga más de 5.500 personas, 60 expositores mostraron productos de más de 300 marcas y cerca de 1.000 personas participaron en las diferentes jornadas, talleres, actividades y presentaciones. Quiero dar la enhorabuena a Carlos Sánchez como responsable técnico de la feria, ya que hoy Naturcil es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada es una herramienta eficaz para desarrollar proyectos viables que, sin duda, contribuyen a consolidarnos como el principal destino turístico de interior. Y en este sentido quisiera destacar también la importancia de esta feria desde el punto de vista de nuestra estrategia de especialización, en este caso en torno al turismo de naturaleza, y que también está desarrollando la Dirección General de Turismo, a cuyo frente está nuestra directora, querida Estrella. El aprovechamiento turístico de nuestros recursos naturales de manera respetuosa ha de ser una clave fundamental de desarrollo económico del territorio. Contamos para ello con una magnífica oferta de turismo de naturaleza a nivel regional con más de 30 áreas con diferentes figuras de protección, lo que supone aproximadamente 800.000 hectáreas entre parques nacionales, regionales, naturales, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos, 34 casas del parque y centros temáticos, miles de kilómetros de senderos señalizados, 10 reservas de la biosfera y un geoparque. La provincia de Palencia, iba a decir no se queda atrás, casi hay que decir a bandera, en cuanto a su potencial turístico de naturaleza, con recursos tan destacables como el mismo Parque Natural Montaña Polentina, los paisajes protegidos y monumentos naturales de Cobalagua y Las Tuerces, o el único geoparque de Castilla y León Las Loras. Pero queremos impulsar todavía más este potencial del turismo de naturaleza y turismo rural a través de iniciativas, por supuesto, con esta feria, pero también con los acuerdos realizados con la Asociación Trino Club de Ecoturismo de Castilla y León para la realización de jornadas de concienciación y fomento del asociacionismo empresarial en este ámbito y con la promoción conjunta e integral de nuestras reservas de la biosfera como marca turística de enorme proyección internacional. Como en años anteriores, esta cuarta edición contará con un completo programa de actividades abierto a todos los públicos. Algunos de los elementos destacados serán el concurso de fotografía, que cuenta este año con el patrocinio del Instituto Jane Goodall, la temática de la feria serán los bosques, desde el punto de vista de su conservación, gestión y disfrute, el destino destacado este año será la provincia de Zamora, que ha estado presente en la feria desde sus inicios y que permite la promoción de recursos y espacios naturales como los parques naturales de Arribes del Duero, del lago de Sanabria y Sierra Segundera y de Porto y la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. El padrino de honor en esta ocasión será Miguel de Libes de Castro, gran experto y conocedor de la ecología de los mamíferos en la Estación Biológica de Doñana y, asimismo, durante la feria se podrá visitar la exposición Miguel de Libes, 100 años. Y también, y por último, la jornada Fototerra sobre fotografía de naturaleza con conferencias y talleres prácticos. Dando continuidad a la feria del año 2020, se mantiene, como no puede ser de otra manera, la apuesta por su profesionalización. Queremos que esta edición no solo sea un escaparate del ecoturismo de Castilla y León, sino también, y así lo venimos defendiendo desde el inicio de legislatura, el punto de encuentro profesional para hacer negocios. Porque si algo debe ser una feria, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un lugar de negocio, de encuentro de profesionales, de intercambio de conocimientos. Así que la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo y la Dirección General de Turismo hacemos una apuesta firme en ese sentido. Un lugar donde la oferta de nuestros servicios y las propuestas de nuestros empresarios sean escuchadas y valoradas por los turoperadores internacionales que buscan en nuestra tierra nuevas propuestas para responder a las exigencias y expectativas de los turistas. Desde la Consejería de Cultura y Turismo estamos planificando un viaje de familiarización con turoperadores turísticos especializados en turismo de naturaleza, con el objetivo de que conozcan in situ los recursos turísticos y las empresas de Castilla y León relacionados con la naturaleza, el turismo rural, el turismo activo y deportivo, con especial incidencia en el medio rural y en la montaña palentina. Además, dentro de la feria tendrá lugar un encuentro profesional donde se pondrán en contacto los agentes de viaje con los profesionales del sector de Castilla y León, toda una oportunidad de negocio que nuestros empresarios deben aprovechar al máximo. Solo me resta agradecerles su presencia en esta presentación y esperamos encontrarnos en un marco natural y patrimonial como es la montaña palentina el próximo mes de septiembre. Les esperamos en Castilla y León. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos